Pues bien, para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas en Murcia, hay un elemento de la ley de dependencia en favor de los discapacitados, que tiene que ver con los asistentes personales, que necesitan los discapacitados para poder trabajar, para tener los mismos derechos que los demás, para poder ser útiles a la economía y al conjunto de la sociedad, en Murcia todavía no se ha reconocido ninguno. No hay ninguno. En otras comunidades ya hay asistentes personales para nuestros discapacitados. Creo que aquí se está haciendo una aplicación poco comprometida con la ley de dependencia. Realmente, según el Observatorio de la Dependencia, las comunidades que menos invierten en dependencia son Canarias, Murcia, Valencia, Madrid y Baleares. Lo dice el Observatorio de la Dependencia. Las que menos invierten. Yo pediría un esfuerzo de inversión. Yo pediría que no se quejen al Gobierno, porque siempre lo utilizan como cabeza de turco, y que asumieran sus responsabilidades. Fíjense aquí, aparte de que es una de las comunidades que menos invierte en la protección a la dependencia, es una de las comunidades también que más tarda en tramitar los expedientes y que tiene más número de personas que deberían haber sido atendidos y no lo son, según los datos del Observatorio de la Dependencia. Y de las 11.000 personas que han sido reconocidas, se produce un dato bastante preocupante. El 95% de ellas reciben ayudas económicas. Pero ayudas económicas que estaban previstas en el origen de la ley con carácter excepcional, porque estaban dirigidas a atender a cuidadores familiares que durante mucho tiempo habían venido sustituyendo a los servicios públicos en la atención de sus mayores o de sus familiares discapacitados. Por tanto, el que haya un 95% de todos los reconocimientos aquí en esta región, dirigido solo a dar ayudas económicas, que son de cuantía modesta, supone que falta por extender la red de servicios sociales, supone que otros servicios como atención a domicilio, centros de día, servicios residenciales, no exactamente dependiendo de la tarea de cada oficio o profesión, cuando se considera que se completa la vida laboral y cuando no. Pero habrá esa flexibilidad, sí. ¿Esa predisposición que decía usted ha encontrado en las agentes sociales, espera encontrarla en un grupo parlamentario o ahí la cometerla a ser la más difícil? Yo espero que haya también un gran acuerdo parlamentario. De hecho, ya se forjó el pasado martes. Hubo una propuesta que negociamos con mucha intensidad con Coalición Canaria, perdón, con Convergencia y Unión, a la que se sumó Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco. No se sumó de momento el Partido Popular. Yo creo que debería hacerlo. Esa es su responsabilidad. Yo lo dije desde la tribuna, este es un momento de determinación y de coraje. El señor Rajoy no se caracteriza por eso, ¿verdad? Determinación y coraje poquito, 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 siempre esperando a ver si las circunstancias le ayudan en lugar de asumir riesgos. Pero bueno, vamos a ser generosos. En beneficio de un modelo de bienestar que es de todos, ojalá se incorpore. Ojalá. Sería bueno, sería positivo. Dijeron algunas cosas desde la tribuna que no casan bien con lo que estoy diciendo y dijeron cosas que no son ciertas. Pero yo espero que puedan rectificar y que ahora que hay un acuerdo con empresarios y trabajadores, si los propios sindicatos admiten que se puede aplicar para garantizar el sistema y hacerlo mejor, una ampliación de la edad de jubilación, con flexibilidad, con gradualidad, con las excepciones que hemos indicado, y que eso es bueno para el sistema, como todo el mundo entenderá, los representantes de los trabajadores no les van a perjudicar. Esto es una cosa que yo hoy en la tribuna me parece inaceptable. En todas cosas, porque es un desideratum bastante imposible de conocer ahora. Fue el portavoz de PP diciendo que si se subía la edad de jubilación a los 67 años, se iba a rebajar la pensión un 20%. Bueno, eso, primero, repito, es bastante pobre el análisis, eso no va a ser así, no ha sido así en los últimos años, eso demuestra ventajismo, pero esperemos que por el bien también de ellos y de todos se sumen al acuerdo. Entonces yo creo que hay bastantes posibilidades de un acuerdo amplio, lo creo sinceramente, y desde luego nosotros lo vamos a buscar. De esto no se obtiene rédito político, porque hay enfrentamientos entre las fuerzas políticas, no. Es mejor que haya un acuerdo y dado que ya lo hay en el marco del diálogo social, pues espero que la gran mayoría del Parlamento también se incorpore y que juegue su papel, que es tramitar el proyecto de ley, claro. Tenía que en cuenta que mañana ya, pero eso tal vez que nos aprobaría, es que además, y esa materia ya ha comunicado con ese acuerdo, ya...